¡Aquí lo goce! Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Dale vuelta 360, tú piquete me envuelve, tú piquete me aloca, tú piquete me provoca. Vamos a beber whisky a la roca y tú piquete me envuelve. Tú piquete me aloca, tú piquete me provoca. Vamos a beber whisky a la roca y... Snapchat sin ropa, solas que tocas, supone al revés, sabe la que es guira. Snapchat sin ropa, sacó la provoca, supone atrevida y mentira. Snapchat sin ropa, solas que tocas, supone al revés, sabe la que es guira. Snapchat sin ropa, sacó la provoca, supone atrevida y mentira. Me gusta tu carita, cuando saco la gita, me tira por Snapchat con filtro de perrita. Tienen tremenda tete, baila, cola, sube ese culo, remota y muévete. Y contra la pared, sacó la nena, yo la quiero ver. Quiero verte bailando, tuerqueando, meñando hasta el amanecer. Y contra la pared, sacó la nena, yo la quiero ver. Quiero verte bailando, tuerqueando, moviendo hasta el amanecer. Dale vuelta, 360, tú te vas, rápida, ligera, suave, lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Dale, dale vuelta, vuelta, dale vuelta, vuelta, dale vuelta, 360. Dale, dale vuelta, vuelta, dale vuelta, 360. Luisinho, DJ. Y otra vez, Martín, Martín, Leal.